hubo cierta incertidumbre sobre la posibilidad de hacer hoy esta gran sección de crisis en el aire pero parece que todo el universo se arregló y estamos acá con hernán manoli estás ahí hola jimena cómo estás ahí estamos que sí estuve con algunos inconvenientes repentinos de de voz pero hoy recuperé capaz que parece que no pero recuperé bastante ayer parecía visto con leones estaba en un asado y pedía la ensalada y parecía que está pidiendo que decapitar a alguien con la boca tenía tomaste alguna pócima o algo para estar mejor hice todo tipo de tratamientos pastillas whisky todas las cosas que las cosas sanas la cosa que se recomienda para estos casos con limón también el jibre bueno entonces no sabemos qué fue lo que colaboró en definitiva en todo caso hernán comanda se le pusiste garra se ve que tenía ganas de estar sí o sí hoy además que está sin hablar a mí me pone un poco mal así que quería recuperarme a cualquier costo cuál es el objeto entonces de esta columna bueno el objeto de hoy es una serie que salió hace bastante tiempo y ya tuvo su polémica en su momento pero a mí me parece que es uno de esos productos que que ameritan que conversemos que charlemos que tratemos de pensar en este modesto espacio que tenemos la serie es el encargado salió por star plus creo la serie de 11 capítulos y a mí eso ya me gustó de entrada porque yo no bueno como digo siempre no tengo mucha paciencia para las cosas de muchas temporadas entonces que sean 11 capítulos ya me resultaba algo que considera tentador y después también me resultaba tentador quiero otra otra película de con y duprat que en realidad uno dice con y duprat y o sea casi todas las cosas que ellos hicieron recordemos alguna el hombre de al lado todo sobrelazado competencia oficial de su última película o sea ellos vienen desarrollando y ellos empezaron además primero con vídeo arte y después en algunos programas la verdad que quedaron un poco en la memoria colectiva como cupido televisión abierta y ese formato de cuentos de terror que que salía en esa con hola y seca con el maestro al otro y seca me acuerdo en esta serie me parece que es muy significativa porque porque condensa un poco su poética y sus obsesiones de estos directores autores argentinos y el argumento de la serie para aquellos que no la vieron o que la escucharon hablar es básicamente que hay un portero en un edificio brutalista bastante coqueto de la del barrio del grano capital federal este portero se entera por 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 chismes internos al edificio que en la terraza del edificio que donde él tiene su casa quieren hacer una pileta y de modernizar al edificio quieren ponerla y quieren hacer una pileta y eso es de hacer la pileta implica que van a sacar su casa lo van a echar y van a contratar una serie de servicios privados entonces toda la serie los 11 capítulos son sobre franchela intentando convencer a los propietarios de que voten en contra del proyecto de la pileta que es llevado adelante por el presidente del consorcio el presidente del consorcio exactamente ahí gracias a mario que es el puma goiti que la verdad que tanto franchela como goiti para mí para mí era un papel difícil para franchela o franchela tiene algo más capechano y acá tiene que hacer como de personaje siniestro viste de hecho toda la apertura y la presentación de la serie es el tipo metiendo una loc una mosca en una planta carnívora no con esa cosa una característica que tienen pone la la mosca y la se cierra siempre la hoja en una planta carnívora que se la come viste yo vi yo vi por ahora cinco capítulos no lo vi completa pero lo primero que te digo ya es que en principio hasta donde yo voy no parece el malo franchela parece parece bravo como personaje pero no parece el malo de la película al contrario sí yo creo que yo creo que esa es una de las virtudes que tiene la serie que en un principio genera una empatía del espectador además que nosotros cuando somos gente todavía progresista entonces uno empatiza uno empatiza más con el portero y con el abogado macrista el cual hace hace goiti no la verdad una porquería de persona incluso esta serie vino rodeada por una polémica viste porque los porteros se quejaron eso es lo único que yo supe de la serie claro que los porteros se quejaron los porteros se quejaron de cómo los pintaban en la serie hicieron una una especie de no sé de proclama una carta vía y además que hay un personaje que es claramente a pesar de que para mí está mal hecho personaje se llama dilela y es claramente víctor santamaría es un sindicalista millonario bravucón sin muchas luces y que está claramente inspirado en víctor santamaría o sea que no sólo hicieron una serie sobre los porteros sino que metieron a víctor de personaje no yo creo que eso hay que reconocérselo a con neopran para mí que son valientes y además que tienen otra cosa es que no escriban el conflicto no porque esta reacción de los porteros era más o menos esperable a mí igual me hizo poner otra cosa a mí no me interesa defender a los porteros porque bueno uno habrá tenido diferentes experiencias pero lo que uno puede negar es que el fenómeno de los porteros es un fenómeno bastante argentino digamos no me hizo acordar mucho a un artículo clásico ya de la sociología de los 80 de guillermo donel y había un antropólogo brasilero que había escrito un libro roberto da mata en el 79 y bueno hablaba de la forma de jerarquización de la sociedad brasileña y parece que contaba una anécdota de que un propietario de un edificio le decía al portero pero usted sabe con quién está hablando parece que era un político el tipo no me acuerdo usted sabe lo que está hablando y el portero como que se replegaba y el texto de donel decía acá el portero le decía y a mí qué carajo me importa claro para para hablar un poco de digamos de la idiosincrasia para mí virtuosamente plebeya que tenemos en este país pero lo que iba a decir que a mí digamos todo lo de ponido pratt me parece que en general ha destruido también sus películas y todo siento de tu una idea de que la estafa tiene toda una obsesión con la estafa no y una idea de que la estafa es como lo que dice la verdad sobre las relaciones sociales y me parece como que el pacto social está fundado en una estafa esa de hipótesis que uno podría extraer de cada una de sus películas y a veces lo hacen de una manera muy honesta como para mí esa del artista y a veces lo hacen de una manera que para mí es deshonesta y casi digamos repugnante por cómo trata la gente y por la idea que tiene sobre lo argentino y por ejemplo en el documental de todos sobre sobre las armas hay que reconocer que ellos están están muy comprometidos con esa idea y la y la y la subrayan todo el tiempo y que para mí también tienen otra cosa ahora vamos a ir un poco más a la serie pero también tiene otra cosa que son un producto directo del kirchnerismo de ellos no porque esta idea de la fracción de la guerra entre clases medias es algo que es típicamente kirchnerista y ellos están ahí parados uno podría decir que hay una continuidad entre una serie como el reino y una serie como el portero y es que son unos digamos una especie de gente que se entusiasmó con el macrismo se entusiasmó realmente con el macrismo con la promesa del macrismo al terminar el peronismo hacer un liberalismo socialdemócrata etcétera y después destruyendo su fracaso y de lo que fue el macrismo ahora está tiene mucho desasosiego viste está está enojada y está incluso más enojada con el peronismo que con el macrismo porque porque si no enojarse más con el macrismo sería reconocer un error y ellos no tienen muchas ganas de reconocer un error como nadie tiene ganas de reconocer un error entonces tienen una cosa profundamente anti argentina y profundamente antiperonista no se salva a nadie viste en por lo menos lo que pasa en el encargado exceso es una serie donde donde no se salva a nadie y nunca lo mencionan el peronismo entonces eso también es gracioso son como una especie de borgeanos deshonestos viste porque porque decía que en el corán no había camellos y en la obra de conis de duprat no hay peronismo pero toda su obra es en contra del peronismo desde el hombre al lado y más notoriamente yo no sé si hacer un spoiler o no mario porque vos decís que no está tan bien al portero pero claramente nos queda bien parado el personaje de franchela lo que no significa lo que no significa que no es una crítica inteligente en muchos casos yo creo que la serie está tiene algo que a mí me gustó mucho además de esta cosa de enfrentar a los ojos diciendo que como que el núcleo del pacto social es la estafa y es como una especie de sociología de café que hace la serie y que a su vez tiene su sociología de café adentro de la serie o sea la serie es una sociología de café ¿no? cada propietario es una especie de estereotipo porteño ¿no? entonces vos tenés por ejemplo un milico lagá o un ex represor que se tira pedos que la verdad es muy gracioso y que se pierde viste y que maltrata a la gente después bueno lo tenés a este tipo a Kuma Goiti y a ser un abogado garca ¿no? hay una parte muy buena que quizá mi parte favorita no es mi parte favorita la serie crece mucho en dos momentos crece mucho cuando se sacan chispas franchela y Goiti que se odian digamos que son los antagonistas hay una parte que se que se juntan en un pasillo y ya viene tensa la situación si ya me imagino que vas a decir cuando dicen cuánta guita tienen si no esa parte es increíble la acabo de ver hoy anoche si ¿qué te pareció esa parte? muy buena porque se preguntan cuánto ahorraron el uno al otro si pero contala vos Hernán no no bueno viste ya empieza a aumentar la tensión no bueno eso porque es entre toda gente con capacidad de ahorro ¿no? es esa especie de laburante de alguna forma con capacidad de ahorro y clase media que sí que la levanta en para un poco si es una clase media acomodada de grano ¿no? si hay un momento muy gracioso también que hay una alianza entre franchela y una rapi tendera a la cual Goiti no le pongo es una porquería no le deja propina si de verdad y la pone a laburar la pone a escribir cartas intentan hacerle una trampa que fracasa ¿no? pero ahí hay un diálogo en el ascensor que Goiti empieza a sacar cuentas y empieza a contar lo que cobra el tipo digamos todo el tiempo que estuvo laburando los pocos gastos que tiene porque vive ahí en el edificio y le dice ¿cuánto juntaste vos? y franchela no lo quiere decir ¿viste? no lo quiere decir pero al otro medio le toca el orgullo pero franchela al final lo dice ¿viste? dice y yo la verdad 500 creo que dice 525 Lucas Vardes y Goiti dice hijo de puta como diciendo le duele le duele la verdad que cuando uno lo escucha de afuera no sabe si es venosímil si no es venosímil pero es por lo menos llamativo googleando cuánto gana un encargado totalmente para un encargado es un buen ahorro me parece obviamente fruto de su trabajo también 30 años de laburo 500 mil dólares claro y el otro y el otro y el otro eh franchela que se viene comiendo unas cuantas ¿viste? sí lo que tiene el personaje de franchela es que se pone siempre en una posición súper amable súper servil y después como que toda la idea de ellos es que por atrás que es un poco la idea que tienen sobre el peronismo ¿no? que se hace el que defiende a los pobres y que después por atrás te caga digamos entonces eh y después por atrás no digamos atrás es un tipo que manipula que tiene un sótano con un pizarrón escrito que va a votar cada uno que chantajea bueno que hace que hay una cosa que es un golpe bajo que es hermoso porque es gracioso pero es un golpe bajo total que hacen que franchela miente miente sobre la muerte de su mujer y acá dentro del ocultor le cuentan historias falsas sobre cómo sobre cómo murió su mujer y cómo enviudó ¿viste? lo hacen hacer unas cosas bastante bastante miserables bueno pero la cuestión es que el tipo le dice franchela se anima y le pregunta ¿y vos cuánto? sí, sí, sí y hoy te lo miran no lo quiere decir pero después como que se embalentone le dice cuatro palos cuatro palos verdes y se va todo canchero todo ganador y se va todo canchero todo ganador exacto hace pensar mucho en el hombre de al lado estaba escuchando no vi la serie me dieron ganas ahora hay una cosa entre la ambigüedad y esa es verdad como esta cosa de qué lado ponerte y la competencia entre varones sí, totalmente que de hecho lo del asado también tenías como muy masculino todo en ese sentido la construcción del varón total total es una competencia entre varones total la otra también y hay otra cosa que yo decía que hay como un juguito de cajas chinas porque la ranchera se pone con otro portero del edificio al lado el pasatiempo que tienen es ponerse parados medianera con medianera de los edificios adivinar que es la gente que pasa ¿no? ese es un momento muy bueno que tiene la serie entonces pasa caminando la mina adelante y dice esta va pilates tiene dos pibes el marido cobró una herencia y están discutiendo si comprar o no un departamento en Miami como ahorro ¿viste? va tirando va tirando todas las cosas así que la verdad no, yo creo que trabaja en un en un local de ropa acá en Cabildo claro y después pasa uno y dice este es remisero o taxista y le dice francela remisero obvio que es remisero entonces tiene esa cosa y después tiene otra cosa que también para mí está muy bien hecha que es que francela es amigo de una especie de tipo que tiene enfrente es una especie de lo de prosegur que está en la cámara entonces es como su confesor se junta ahí se cuentan cosas que se yo hasta que un día el tipo lo echan después hay otra cosa muy divertida hay un momento si irse a mí me pareció genial que francela le hace un chimichurri al sindicalista y el sindicalista medio lo aprieta siempre lo está amenazando para que se lo haga y le dice que tiene un gusto espectacular un ingrediente espectacular y lo que le pone francela creo que son moscas o carachas al chimichurri y se lo da el tipo entonces me parece que es una muy buena serie tiene cosas muy divertidas tiene esa cosa que te engancha de que es como una votación que tenés que ir ir viendo cómo va cómo va a lograr los votos etcétera está muy bien armada pero bueno tiene un inconsciente político que es el que tienen la verdad que conido plata a lo largo de toda su filmografía que a mi juicio tiene momentos de mucha deshonestidad y una especie de desasosiego porque a francela también se le reconocen cosas no es que es un malo estereotipado y sin relieve pero hay en el fondo un odio muy profundo muy profundo a lo argentino y al peronismo y en el fondo también la serie es como una especie de muestrario de gabinete de curiosidades de la fantasía de la clase media que el portero te roba que el que te va a arreglar las cosas siempre te cobra el doble distraigado con el portero que siempre te están estafando es como esa cosa de la desconfianza argentina y muy particularmente porteña que está como estereotipado y bueno es una crítica fuerte también en la clase media ¿no? sí bueno ya tenemos que irnos nada como siempre nosotros recomendamos los productos que hablamos en la columna a pesar de que bueno de que su ontología o su idea de fondo nos parezca pésima ¿no? yo compro no la vi no la hubiera visto porque Franchella me cuesta bastante y sin embargo compro compro no está hoy Marco Zurita para presentar el tema musical así que lo voy a presentar yo vamos a escuchar los encargados una canción que se llama Líneas gracias Hernán nos encontramos por acá el sábado que viene que mejores a vos gracias un beso a todos abrazo grande chao chao hay canciones que se llevan algo de uno cuando terminan son como romances que se llevan algo de uno cuando terminan somos mundos cerrados vivimos separados